¿Estás listo conmigo? Para ir por la bendición al Pracepool Un puntito y un poquito la esponja Para poder esparcir toda la CC Cream Y pues ahora si ya se ve un poco más pareja la piel Voy a aplicar este corrector de Lancome Directamente en las marquitas Como aplico también en esta zona que Tengo bastante rojizo ahí porque a veces me salen granitos Un poquito aquí Y me gustó sobre esta raya aquí Me siento como que me ayuda a disimular el cachetito Y pues ya a toquecitos hacia afuera Lo disimulamos, lo difuminamos Y ahora si voy a limpiar mi ceja Porque vean Voy a estar utilizando mi gel para cejas de Farm Así que vean, tiene muchísimo producto La verdad dura bastante, como 6 meses me duran acabarse O sea que bastante buen producto Y aparte de bueno pues me ayuda A economizar Ya ves que primero la despeino Para que todos los pelitos simplemente del gel Y después Voy a usar este polvo compacto Igual de Farmacy Ya saben que aquí la mayoría de productos son Farmacy Me encanta la verdad Tiene un maquillaje súper de buena calidad A un muy buen precio Y pues ya sabes que si tú agarras tu suscripción Bien sea para solo tu gusto No necesitas vender Pues que llevas el 50% de descuento Al hacer la compra de tus productos Por esa razón es que yo adoro Farmacy Porque aunque no venda Ahorita ya nos pusimos más en el mood del negocio Pero yo el año pasado casi no Solo mis ventas pues así salquita ¿No? Con la gente es la tana Pero este año sí Gracias a Dios Yo nos pusimos más En hacer el negocio Gracias a Dios Que se dan muy buenos beneficios Porque pues más que nada Convences a la persona Porque son productos de muy buena calidad Y como te digo Vas a otra tienda A comprar los mismos productos Pero te van a salir Con lo que acá te compras todo tu kit De maquillaje Y te dan el 50% de descuento En otra tienda va si te compras Dos o tres productos Con tus 150 o 200 dólares Entonces pues Más aparte acá Pues de esa compra que tú hagas Ya te da también una pequeña ganancia Que se te va acumulando Entonces como te digo Igual hagas o no hagas el negocio Si tú eres como yo Que te encanta Ven Te encanta tener tu skin care Yo tengo mi skin care Me encanta tener El maquillaje del diario Te encanta no sé Nutrir tu cuerpo Usar suplementos Pues te conviene bastante Inscribirte Para que tú Adquieras el producto Con descuento Pues no gastes de más Ese y eso Lo voy a contornear Un poquito Porque Este cachetito Necesita mucha ayuda De contorno Voy a usar un poquito Con este Yo uso el color Más bajito Porque no quiero Hacer un efecto Tan dramático De rubor Ahorita estoy usando Este de Gigi Que la verdad Me encanta el color Y yo encargué Un color parecido De los nuevos rubores De Farmacy Que espero y salga igual Porque ya casi se me acaba Este de Gigi Y vendes como Un duraznito Así bien fresco Y me encanta Este color Más para esta temporada De verano Ahora sí Enchinar nuestra pestaña He estado viendo Que no es muy bueno Enchinarlos Pero sinceramente Chicas Si yo no enchino Mis pestañas Pues no se Levantan para nada Son demasiado flojas Cada cosa Se parece A su doña Vamos a poner Solo un poquito Porque Pues uso maquillaje Del diario No quiero Como que Quedar tan pastosa De la cara Yo no sé ustedes Pero yo soy de las personas Que cuando ando maquilladas A veces como que Así como cuando es de diario Como que me gusta Algo naturalito Algo ligerito Porque Ando uno fría Con los Retornos Y luego ahorita Aquí ya está el calor Entonces si me gusta Hacerlo como más natural No se me vaya A sorrir el maquillaje Aunque sinceramente Desde que Empecé a usar el maquillaje De Farmacy No me preocupa tanto Desde que empecé A usar el maquillaje De Farmacy Porque es de muy buena calidad Y sinceramente Pues lo he usado Hasta cuando vamos En verano a la playa Obviamente Voy a dejar Alguna comida O algo Y pues me Me dura bastante Ya nada más Lo que sí les recomiendo Yo siempre lo que hago Es que me llevo mi polvito compacto Igual Cuando es calor Yo uso polvo compacto Yo no uso un translúcido Yo cuando está caluroso Con polvo compacto Pues pongo todo Sello todo mi maquillaje Pero con polvo compacto Y utilizo mi fijador de maquillaje Y esos van imprescindibles En mi bolvo Mi polvo compacto Y mi fijador de maquillaje Para darle un retoque Como a las 4 o 5 horas Le doy un retoque Que es otra vez Otra pasadita de polvo compacto Otra rociadita de fijador Y voilà Queda el maquillaje otra vez Como si nada Y te dura todo el día Este reto me encanta Te alarga bastante las pestañas Cosa que yo no Les digo que no Bien ya se los sello Bien Bañadita de fijador Porque esto es lo que ayuda A que dure El maquillaje Mucho de sol Y ahora si A mi tinta No Este es un lip pulping No es tinta Listo Un poquito de gloss Listo Vámonos Y pues ahora si Listas para ir Por nuestra bendición Al pequita Bye Bye Chau Chau ¡Gracias!